Nosotros, verdad, creo que Santos hizo una propuesta muy interesante, muy típica de lo que hacen los equipos cuando vamos a trazar prisa, que es armar un buen bloque y tratar de contragolpearnos. El penal fue una jugada circunstancial de bendito Dios, bueno, se pudo evitar y así el equipo tener confianza y poder optar por el triunfo más adelante. Jaime, hoy se corrió por primera vez Penedo Penedo aquí en el estadio, ¿cómo asimilas también eso? En verdad que es importante la victoria, lo de corear, bueno, es totalmente relativo. Jaime, pero vemos, vimos muchísimo acuerpamiento por parte de otros jugadores en la jugada del penal, ¿verdad? Más allá, como decía Don Carlos Watson, que para él no fue penal, no es mal que por bien no venga, no sé, ¿cómo siente usted ese tema? Creo que la felicidad de uno y la felicidad de todos es lo que quiere inyectar el profesor Watson, hacernos sentir, ¿verdad? Creo que es la química que él ha manejado siempre en su grupo y que le ha dado éxito, así que, qué bien, ¿no? Qué bien que la felicidad de uno sea la felicidad de todos y la tristeza de uno sea la tristeza de todos. Jaime, ¿qué será que logra mantener el cero en su arco? Y ahora con esa actuación del penal, ¿qué tanta motivación puede generar esto a su ser de cara a los próximos partidos? Bueno, es la tercera vez que logramos sacar el cero aquí en el estadio, así que creo. Contento, contento por la victoria, en verdad que, pues lo repito, fueron tres puntos importantes. La gente me pregunta si tengo confianza, si me leo la confianza. Y en realidad la confianza siempre ha estado, ¿verdad? Creo que cuando de algo malo quieren hacerlo ver muy, muy malo, la confianza se genera al entorno, no a la persona, ¿verdad? Ahora, si uno se deja contaminar y se deja afectar por el entorno, entonces se genera confianza dentro de uno. Entonces, me querían hacer esa pregunta de que si esto me da confianza, la confianza siempre ha estado, ¿verdad? Por eso se trabaja a día con día. Jaime, ¿cómo se siente usted en el Deportivo Zapriza? La realidad es el asunto. No es que se dice en plena porque se pueden decir muchas cosas. Al día de hoy, ¿cómo se siente Jaime que tenemos el Zapriza y todo? La afición, el país, todo lo que se respecta a eso. El país es un país muy lindo, ¿verdad? La afición es una afición también muy linda, que siente mucho sus colores y te lo hace saber, ¿verdad? Me siento, bueno, viviendo el presente, el día a día, ¿no? A veces no miro la cámara mucho porque mirarlo, el flash me incomoda, no pienso que no lo estoy mirando fijamente. Entonces, bien, vamos paso a paso, día a día. Hoy tocó jugar y bendito Dios que se puede sacar a otras puntas. ¿El técnico dice que es como para volverle confianza a la afición de los suyos, como para volverlo a enamorar otra vez de que confíen? Vuelvo y lo repito. Bueno, simplemente juego para que el equipo gane. En la que se da confianza, que bien, ¿verdad? Es lo que uno trata de hacer y trabaja para ello. Así que, bueno, esperemos que los resultados sigan dando, que lo importante hoy se vio. Ahora el domingo es un partido complicado, así que... ¡Gracias!